En Perú, el tercer domingo de julio se celebra el día del pollo a la brasa. Una de las mejores creaciones del ser humano. Este es un plato clásico de la comida peruana. Y aunque no lo creas, tiene poco más de 70 años de antigüedad. ¿Cuál es la ciencia detrás del pollo a la brasa? Vamos a descubrirlo. ¿Qué onda, chipsitos? Bienvenidos a Cocina con Ciencia. Si es la primera vez que visitas mi canal, pues prepárate para que te estalle completamente el cerebro. Ah, esa intro ya la hace Javier Santana ya no. Aquí explicamos la cocina desde el punto de vista científico. La cocina es nuestro mejor laboratorio. Y hay mucha ciencia que se puede aprender a través de ella. Así que si te gustan estos temas, considera suscribirte. Hoy vamos a aprender ciencia con el pollo a la brasa. Para los que no lo conozcan, el pollo a la brasa es una obra de arte. Es un pollo asado al carbón, a la leña o a gas en un sistema rotatorio. Es uno de los platos más consumidos en el Perú, incluso por encima del ceviche. ¡Por qué es delicioso! Pero ¿de dónde sale este plato? Veamos en Lima, concretamente en el pueblo de Santa Clara, en Chaclacay. Durante los años 50, más o menos. Y su creación se le atribuye a Roger Schuller, un inmigrante suizo. Charly, pero el pollo asado existe desde mucho antes. Ya sé, ya sé, ya sé. Schuller se dedicaba a la crianza de pollos y su negocio fue un total desastre. Pero como buen peruano... Peruano. Peruano. Buscó reinventarse. Un día vio a su cocinera asar un pollo a las brasas, ensartada en una barra de hierro que ella iba girando manualmente. Y aquí surgió la idea. La ideotra. Primero buscó perfeccionar la receta junto con su cocinera, hasta encontrar una receta que sea exquisita. Luego le pidió ayuda a un amigo, Franz Ulrich. Y le pidió que diseñara alguna forma de elaborar estos pollos en mayor cantidad y al mismo tiempo. Ulrich diseñó un horno con un sistema rotatorio especial, el cual ya vamos a hablar en un ratito. De esta manera la producción se tecnificó y crearon el restaurante La Granja Azul. En sus inicios solo las clases altas podían consumir este plato. Sin embargo, a partir de 1970 se comenzó a masificar su consumo. Fue tan bien que Schuller se dedicó de lleno al negocio de restaurantes, mientras que Ulrich se dedicó a la producción de estos hornos braceros. Sí, así se llaman. Actualmente este horno ha evolucionado mucho. Existen hornos que funcionan a la leña, al carbón o a gas. El mayor fabricante es Heriberto Ruiz, que en principio comenzó trabajando con Ulrich, pero en 1965 se independizó. Ahora, ¿cómo es el sistema de cocción de este horno tan particular? Si viste mi video de la ciencia del asado argentino, recordarás que esta es una variante del asado tradicional. Se conoce como asado en espetón, y consiste en colocar las carnes en un espetón de madera o de metal y darles vueltas cerca a la fuente de calor. ¿Y cómo funciona? Esta técnica es cocción por radiación infrarroja. Lo que hace esta técnica de cocción es exponer la superficie de la carne a altas temperaturas, pero por poco tiempo. Esto permite que la cocción del pollo se haga uniformemente. Ya que la radiación infrarroja directa que recibe la superficie del pollo es solamente durante unos segundos. Mientras no está cerca al calor, la superficie del pollo va perdiendo gran parte de su temperatura en el aire. Y de esta forma, el interior se va cocinando lentamente. Ahora, las brasas llegan entre 1000 y 1100 grados centígrados. A estas temperaturas, la cocción por radiación suele ser muy rápida, como en las barrillas, por ejemplo. Sin embargo, el horno bracero permite unas cuantas diferencias para controlar mejor la cocción. La primera de ellas es que permite mantener la puerta abierta. De esta manera, el calor no se concentra tanto como en un horno cerrado y permite al cocinero controlar mejor la cocción. Y segundo, la rotación. No solamente del espetón en sí, sino de toda la serie de espetones que está conectada. Estas van girando y llevando al pollo a diferentes altitudes sobre las brasas. Además de que la constante rotación hace que los jugos que va botando el pollo se desgricen por toda la superficie, cubriéndola con azúcares y proteínas. Y aquí, justamente aquí, viene un punto muy importante. Hablemos de la reacción de mayor. Las reacciones de pardeamiento producen nuevos sabores en los alimentos propios del proceso de cocción. Y se llaman así por los colores que generan en la superficie. Para entenderlo un poco mejor, veamos primero la caramelización. Cuando calentamos azúcar, primero se derrite formando un almíbar espeso y luego se va pardeando poco a poco. Primero es un color amarillo claro que se va a ir oscureciendo. Al mismo tiempo, su sabor dulce se va tornando cada vez más ácido y amargo y produciendo un aroma particular. Las reacciones quimedas que ocurren aquí son muchísimas y ya vamos a hablar de ellas en otro video. El punto es que se trata de un cambio notable y muy importante para la producción de muchos dulces. Ahora, esto es en el caso del azúcar. Cuando este pardeamiento se da en alimentos que no están compuestos principalmente de azúcar se llaman reacciones de mayor. Y esto es lo que pasa con el pollo. A lo brazo. En honor a Luis Camille Meillat, que los descubrió en 1910 aproximadamente. Bueno, los descubrió, los describió, más que nada. Bueno, tú me entiendes. Pero, ¿cómo funciona? Lo primero es que hay una reacción entre una molécula de hidrato de carbono, que en este caso es un azúcar libre, como glucosa o fructosa, y un aminoácido, una proteína. Estas dos forman una estructura inestable, pero que a su vez van a experimentar nuevos cambios. El resultado es una coloración parda y un sabor muy intenso. Los sabores que se desarrollan en la reacción de Meillat son mucho más complejos que los que se producen en la caramelización. Principalmente porque la participación de aminoácidos añade átomos de azufre y nitrógeno. Esto produce nuevas familias de moléculas y nuevas dimensiones aromáticas. Aquí podemos ver una imagen de las moléculas aromáticas de la caramelización comparadas con las reacciones de Meillat. Como pueden ver, los aminoácidos en la reacción de Meillat aportan nitrógeno y azufre. Esto genera sabores y aromas mucho más complejos. Algunos de los sabores que desarrolla el parqueamiento de Meillat son, por ejemplo, el umami, dulce, amargo, florales, un poco de jerez, chocolate, nueces, también carnosos por los compuestos de azufre, entre muchísimos otros. Y aquí te dejo un reto. La próxima vez que vayas a comer un pollo a la brasa, intenta identificar alguno de estos olores. O todos los que puedas. Te aseguro que te vas a sorprender. Y cuando lo hagas, me dejas en los comentarios qué aromas encontraste. Esta reacción de Meillat es lo que le da esos aromas y sabores tan particulares al pollo a la brasa. Combinando no solamente los sabores del pollo, sino también del aderezo que previamente se le ha hecho. Usualmente se usa carne de pollo hembra joven, ya que es más tierna y jugosa. Este pollo se macera con cerveza negra, ajipanca, romero, guacatá, sal, comino, pimienta, sillao, algunos le ponen un poco de pisco. La receta varía dependiendo del lugar donde se prepara. Y se suele acompañar con papas fritas y ensalada de verduras. Si quieren una receta buenaza, les dejo este video de mi amiga Evelyn, que tiene un canal que se llama Recetas con Eddy. Y tiene una receta de pollo a la brasa que está buenísima, vayan a echarle uno. El pollo a la brasa es un ícono cultural peruano. El Instituto Nacional de Cultura lo reconoció como Patrimonio Cultural de la Nación. Y se estableció que el tercer domingo de julio se celebre el Día del Pollo a la Brasa. Como ven, este plato no solamente es una delicia, sino que ya forma parte de nuestra cultura. Así que, a disfrutar del riquísimo pollo a la brasa. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete. Y ya sabes, la única condición es que nunca dejes de hacerte preguntas. Nos vemos. ¡Gracias!